El día que yo quería ser brujo y cho, yo no quería tener otro al lado, hasta que Santa Marta lo que hizo fue una unión con Anaísa, y eso que ellas no se llevan, pero espiritualmente ellas hicieron una unión, porque es que un reino no puede estar dividido con otro reino, sino que tienen que unirse, entonces dentro de ese mundo ellas son enemigas, pero en el mundo espiritual son muy amigas, porque se llevan de mano, Entonces, ¿qué acontece? Que yo siempre decía, yo nunca he querido estar contigo, él me decía a mí, pero dime que tú sí ¿Patrona cuál era? ¿Cuál era la que tú le servías? ¿Ya Santa Marta con la que tú te casaste? En sí, la que te dominaba por completo La que me dominaba por completo, ella era Santa Marta, ¿por qué? Porque Anaísa, lo que supuestamente me dijo ella, que le entregó el mandato, ya me entregó a mí por completo a Santa Marta, porque ya me tenía, porque como ya me hubiese casado con Santa Marta, y ella como que ni se hubiese Perdido de que el reino, entonces quedó Tijandanto, amén, como cabeza del altar que yo tenía, y Santa Marta del otro altar, una atracción al hombre, cuando estamos hablando de la atracción es para poder que te guste el momento, cuando estamos hablando de la otra parte, es para que mientras tú estás en el acto, mi alma adora a Dios, tú te sientas satisfecho, te sientas bien, pero yo nunca me sentí bien, ¿por qué? Porque cuando yo terminaba, mi alma adora a Dios, que ya ese ser se iba, yo me tenía que trancar en el baño, porque ahí venía otra mentresa, que es María Padilla, que era la que me tenía envuelto, en que yo tenía que darle aparte lo de ella, yo tenía que, como dicen, jalarme el cuero para atrás, a nombre de ella, y ahí era que yo me sentía satisfecho Cada entrevista, cada testimonio, el cual grabamos siempre, trae algo nuevo, que yo sé que va a bendecir ese pueblo hermoso, que como siempre se conecta, el invitado que traemos en el día de hoy va a hablarnos de su experiencia, en su vida pasada, y lo que está viviendo para este tiempo en el Señor, yo sé que serán bendecidos ese pueblo hermoso, que como siempre se conecta, Antes de yo darle paso a mi invitado, yo quiero invitarle a que usted pueda suscribirse, activar la campanita, darle al ocio en todas, para que las notificaciones les puedan llegar Ahí debajo en la descripción están las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, como siempre los hermanos le invitamos a Instagram, si usted no tiene Instagram, descárguelo Y síganos allá, porque esa plataforma está muy corrompida, yo sé que mucha gente será bendecida El invitado que traemos en el día de hoy es nuestro hermano Ariel de la Rosa Dios te bendiga, bienvenido a la plataforma Jonathan Pascual TV, salud a esa audiencia que como siempre se conecta Dios le bendiga, amén, ya mi nombre fue mencionado Aquí vengo para hablar de la proeza del Señor, amén Y de las artimañas del enemigo, la cual el Señor me libró Gloria a Dios La palabra de Dios nos enseña algo muy puntual, es que había un hombre que estaba poseído por demonios Amén Este hombre se daba con piedra, lo ataban con grilletes, y él la desmenuzaba porque estaba poseído por demonios Amén Cuando Jesucristo llegó a Gadara, dice la palabra que este hombre recibió liberación Y él quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida Entonces, tú consideras que Dios ha hecho muchas cosas grandes en tu vida para este tiempo Amén Sí, la cual me ha sacado a mí de lo que se llama las tinieblas, la luz La cual yo pensaba que yo nunca iba a salir de ese mundo Amén ¿Dónde tú naces? ¿Dónde se da tu desarrollo? ¿Cuáles son tus experiencias en las cuales tú dices que tú pensaste que nunca ibas a salir de las tinieblas? Amén Y en un abril cerrar de ojos me vi en un altar ¿O sea, tú te viste en un altar trabajando lo que era brujería o prácticamente consultándote? No, yo primero comencé como plaza Porque todo brujo tiene que comenzar como plaza Porque ningún brujo va a hacer una consulta sin antes tener una experiencia Entiendo Vámonos un poquito atrás Amén Tú inicias tu vida, te desarrollas en un barrio, sector, en una comunidad ¿Cómo son tus inicios? ¿Tus padres? ¿Cuál creencia tienen? ¿Y cómo se instruye a ti a la hora de tu crecer y creciendo, desarrollándote? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en tu vida para tú cambiar ese molde Y pensar en buscar ya lo que tiene que ver brujería o ayudante de un brujo? Gloria a Jesús Para yo poder caerle ahí, mi bisabuela antes era hechicera Ella ahora mismo no está En una ocasión, ella se lo quería dar a una tía mía, hermana de mi padre Mi tía no lo quiso Entonces, ella tuvo que pasárselo a mi padre ¿Para qué? Para ella poder morir Porque aquí, en este mundo de la brujería El brujo tiene que cederle eso a alguien ¿Para qué? Para que pueda seguir la cadena Para que pueda seguir lo que se llama Una misión entre la familia Amén Cuando estamos hablando de eso Mi padre llegó a una ocasión a lo que se llama el crack La droga Se montaba de repente ¿Por qué? Porque él no lo quería surgir Él no quería trabajar con eso Incluso antes de ella morir Ella le decía que él era el único que tenía como que heredarle eso Y él decía que no Entonces, ¿qué acontece? Que cuando lo veo de esta forma Lo veo ya de una forma Y como una persona que no es normal Lo veo ya muy flaco Lo veo que no es él Lo veo ya de una manera que hasta lo traté de mi madre Le vendía Y ya estaba de una forma que si él no tenía eso Ya él no era feliz Entonces, al yo verle esta acción Inmediatamente Lo que hago es que entro a lo que se llama tirarme esa cruz encima Digo yo, bueno, déjame tomarlo yo ¿Por qué? Porque, claro, todo hijo que ama a un padre Y lo ve en esta condición Y tiene la facilidad de poderle quitar esa cruz de encima Claro, si tiene amor lo hace Pero si no le tiene amor y no quiere embromar con eso Claro que lo va a dejar que se lo lleve Que lo trajo como dicen Pero, ¿qué acontece? Yo quise sumar toda la responsabilidad En cuanto a ese altar Que era hereditario O sea, que tu papá entró como en un castigo Los demonios lo estaban torturando Porque él no quería tomar la posición de la genética O sea, lo que tiene que ver con el sanguí O sea, sangre Exacto Entonces, en esta parte Cuando tu papá se ve castigado Tú dices, yo voy a escoger esto para mí Pero, ¿por qué te surgió esto? Fue por el amor que tú sentías por tu papá Y porque tú considerabas que tú tomando eso Él iba a salir de esa vida Y si pasó Tu papá pudo salir de esa vida Cuando tú tomaste ya Lo que tiene que ver este asunto de brujería Gloria a Jesús Inmediatamente Antes de yo tomar eso Primeramente yo era plaza de un brujo Porque antes de yo ser plaza A mí me estaba yendo muy mal Me acuerdo yo que yo vivía con una tía mía Y me topeto con este brujo Y le digo Lo que me está aconteciendo Y él me dice A mí pasa por aquí Cuando llego al centro espiritual Me dice el brujo Bueno, vamos a hacer algo contigo Él llama a un espíritu llamado Tijandantó Cuando veo que él llama a este espíritu Al yo no tiene experiencia Veo yo que este hombre Se está Como quien dice Dando golpe Y de la forma Yo me pongo un poco nervioso Pero sigo A esperar Que él me diga a mí Lo que me está aconteciendo Es lo que me da Unos potecitos Con unos baños Para yo poder Como salir a flote Para la suerte Exactamente Entonces, ¿qué acontece? Que no fue para la suerte Era para ello Buscar la manera De cómo Entrarme más A profundidad Al mundo de la hechicería Porque después de ahí Que yo comencé a buscar eso Terminé siendo Plaza de él Mi alma adora a Dios Entonces, ¿qué acontece? Que cuando pasó a hacer Plaza de él Antes de yo entrar A hacer Plaza de él Primero había Otra mamboza Amén Que lo estaba ayudando La cual Aconteció un problema Tan fuerte Que el mismo espíritu Tijandantó Amén Hizo Como quien dice Un revuelo En la casa La sacó de la casa Amén Y a los días Me llaman Aquello Que si yo quería Hacer Plaza De Exilidantó Digo yo Bueno, sí En realidad Porque ya me agradaba Ya me estaba gustando Lo que se llame Ese mundo Ya A ello llevarme A lo que se llama Prillén A lo que se llama Gaga Amén Ya yo comienzo A entrar a este mundo Ya yo siento Una atracción Por eso Ya yo siento Que ese es mi mundo En realidad ¿Qué acontece? Que cuando entro A este mundo Que entro ya A hacer Plaza Me acuerdo De un día Que me llevaron A un frillé Al Torito Ese día Antes de nosotros Coger para allá Sube un espíritu Llamado Santa Marta Una Maestresa Amén Y me dice ella Tú tienes que tener El valor Para cuando suba Esta Maestresa Que ella sube Dando puñalas Tiene que agarrarle El cerdo Amén Para que ella Pueda cortarlo Hay que ver Si de verdad Tú das Para ser brujo Hay que ver Si de verdad Tú das Para ser plaza Amén Y esa fue la prueba Más grande Que yo tuve ese día Este día El brujo Hasta se cortó En una ocasión Quise yo agarrarlo Cuando entra Este espíritu Que me dice otro No Entonces lo que hace Es que el brujo Lo que hizo Fue que se quemó Con el tocón Que tenía Entonces yo me sentí Culpable Ese día Incluso Él me Me maldecía No quería saber De mí Me decía A mí ¿Qué tuvo que En mi casa? Y me comenzó A ir Malo 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 En el apartamento Que yo vivía En esta parte Tú entras Por primera vez Al altar Amén Este brujo Te da unos Asuntos En unos potes Por decirlo así En unos frascos Cuando tú llegas A tu casa ¿Qué tú sentiste Diferente en tu vida? ¿Escuchaste electricidad? ¿Sentiste sueños raros? ¿Que te perseguía algo? ¿O sentiste Una atracción A toda la brujería? ¿Qué pasó contigo? Cuando yo llegué A mi casa Dije yo Bueno Ya con esto Lo que me va a entrar El dinero Me va a entrar La suerte Amén Ya yo voy a conseguir Trabajo Porque yo no estaba Trabajando Entonces ¿Qué acontece? Que mejor me fue mal Yo comencé Yo tenía que comenzar A empeñar la nevera Empeñar la estufa Mi armadura Dios Empeñar la lavadora Para poder sostener El apartamento Hasta que en una ocasión Duré seis meses Sin pagar Un apartamento Santo Dios Y en lo que se llama La regla En cuanto tú Alquilar un apartamento Son tres meses Que te dan Amén Para que tú Se te cumplan Tus depósitos Pero no sé Qué aconteció Con ese señor Que yo dure seis meses Sin pagar ese apartamento Siempre yo tenía Una Como dicen Una cotorra Para que él me pueda Permitir vivir En ese lugar Pero no era eso Era que ya yo Me estaban preparando Para lo que se llama La hechicería Entonces Cuando ya llego A esto Que me veo En esta ocasión Ahí es que ya yo Entro Y me Y me retiro Allá donde mi papá Para decirle Lo que me estaba Aconteciendo Cuando llego allá Me dice Él Cómprate unos materiales Que me reservo Esos materiales Amén A las doce de la noche Sube este Loa Y me dice Ponte aquí Él me mandó A comprar unos velos A través de tu papá Exactamente Ah pero que tu papá Se montaba Si claro Mi papá llegaba A montarse Te estoy diciendo Que en ocasiones Cruzaba hasta la calle Sin darse cuenta Pero era montado Porque era catigando Lo que estaban Porque no quería surgir Entonces Que acontece Que cuando llego allá Que acontece esto Mi padre me pone De espalda Este loa Me pone de espalda Con él Y me da Como tres vueltas En medio de los velones Yo sentí Que esa noche Yo me sentía Como jol Yo sentí Una fuerza Increíble Una fuerza Que no era natural Una fuerza Que a cualquiera Que yo Me fajaba Con él fácilmente Caía por tierra Porque yo sentí Una energía Tan negativa Y a la vez Como tan fuerte Que ese día Dije yo Guau Aquí es que ahora Yo voy a ser brujo ¿Por qué? Porque con el brujo Que yo estaba Lo que me estaba Era pisoteando Me tenía en el altar Pisado Me tenía la fuerza Enterrada En el altar Y ese loa En cabeza de mi padre Con un velón negro Lo que hizo fue Que lo devolvió Porque me estaba Secando Dios mío Entonces Empiezas a trabajar En varias ocasiones Te has topado Con Santa Marta No sabemos Hay varias Santa Marta ¿Con cuál Santa Marta Trabajabas? La colorada La prieta ¿Con cuál? En realidad La que más Era la cabeza del altar Era Anaísa Piedra Anaísa Piedra Pero ¿Qué acontece? Que antes De yo trabajar Con esos Lo hace Lo que me sacan Es de una relación Que yo tenía En una ocasión Me dice Mi padre La persona Que yo tenía ¿A quién tú prefieres? ¿Tú lo prefieres A ellos O me prefieres a mí? Yo Como que me cegaron La mente Dije yo Bueno Yo lo prefiero a ellos Amén Eso es algo muy fuerte Cómo Tú puedes escoger Más unos cuadros Que no hablan No parpan Por la pareja Que tú tienes Que te ha aguantado Absolutamente todo Amén Por unos cuadros Que cuando viene a ver Lo que te van a poner La prostituirte O hacerte Un sinnúmero de cosas Amén Cuando Acontece eso Ahí fue que de verdad Todo cayó Ahí se volvió Como una sal Como dicen Yo lo que recibí De ahí Fue Malas experiencias Me conecto Con un brujo Que me reservó Su nombre Que vivía En los Alcarrizos Amén Cuando me topetó Con este brujo Que le digo Mira a mí me pasaron Un altar Yo me siento así Siento que todo El mundo se me está cayendo Él me dice a mí Bueno ven aquí Que acontece Que con las personas Con las personas Que yo estaba Yo vivía en Jaina Con las personas Que yo estaba Le digo yo Yo voy a ir para La Romana A una finca Que tiene una familia mía Pero es mentira Yo lo que quería llegar Era donde el brujo A ver que era Lo que él iba a hacer Conmigo A la hora En punto que yo llego A esa casa A ese altar Desde ese día Hasta la fecha Que yo me convertí Nunca pude salir De esa casa Eso fue como Un amarre Que me hicieron Espiritualmente Porque me acuerdo yo Que ese brujo Comenzó a subir La Anaísa Comenzó a subir A Santa Marta La Negra Comenzó a subir A Believer Khan Amén Y esos tres demonios Me pasaban una falda Primero era Anaísa Después Santa Marta El brujo Tenía una plaza Incluso Que cuando ella me vio Le dijo Santa Marta No te metas con ese Porque ese no relaja Ese no es Marco Era otro muchacho Que vivía en ese hogar Ese no es Marco Ese te explota A ti Ese tiene uno Lo hace demasiado fuerte Hasta que ella Buscó la forma De comunirse a mí Y para que tú veas Como es la traición Ella se unió a mí Para que nosotros dos Derribáramos al brujo Que ella estaba Santo Dios O sea el mismo demonio Se puso A una con ustedes Para derribar El otro brujo Exactamente O sea que ahí no hay lealtad En lo que tiene que ver Con la brujería Eso no hay lealtad Porque en realidad Si tú supieras Si hubieras visto Lealtad Todos los brujos Se matan uno con otro Se mandan enviaciones Uno con otro Porque cuando yo llegué A comenzar A tener la lealtad Yo me acuerdo Que todo lo que pasaba En ese hogar Siempre mandaban enviaciones Para la gloria Y la honra del Señor Yo digo que siempre Dios me guardó ¿Por qué? Porque las enviaciones Que mandaban Me pasaban por arriba Más le caía Al otro brujo Y yo siempre tenía Que limpiarlo Siempre tenía Yo sin tener experiencia ¿Cómo eran las enviaciones Que enviaban Y cómo llegaban? ¿De qué forma se veían? Las enviaciones Que mandaban allá Era para desunirme Con el brujo Que yo estaba Era para que perdiera fuerza Era para que se mantenga Solo Porque ellos entendían Que lo que yo tenía Lo ayudaba a él A tener más fuerza Entonces ¿Qué acontece? Que las enviaciones Que mandaban allá Era porque ellos vieron El brujo Que brujo de verdad Y ve espiritualmente Lo que tiene el otro brujo No se propasa mucho Con el otro Lo que hace Es que manda espíritu Para que se dispersan Y desde un principio Yo nunca quise estar Con ese brujo Siempre endurecí mi corazón ¿Por qué? Porque yo entendía Que yo quería ser brujo Yo no quería tener Otro al lado Hasta que Santa Marta Lo que hizo Fue una unión Con Anaísa Y eso Que ella no se lleva Pero espiritualmente Ellas hicieron una unión Porque Es que Un reino No puede Estar Dividido Con otro reino Sino que tiene que unirse Entonces Dentro de ese mundo Ellas son enemigas Pero en el mundo espiritual Son muy amigas Porque se llevan de mano Entonces ¿Qué acontece? Que yo siempre decía Yo nunca he querido estar contigo Él me decía a mí Pero dime ¿Qué tú sientes? Porque esa era otra Anaísa Y otra maestresa más Mi alma adora al señor Que se llama Alabanza al cordero Madía Padilla Es una maestresa Que casi Los brujos No la No se menciona mucho Es lo que tiene que ver Con brujería Exactamente Porque es una maestresa Que le dicen La esposa del diablo Amén Porque una de las cosas Es que Los cuadros que yo tenía No eran tradicionales Yo mismo sacaba los cuadros Yo los mandaba a poner En hojas de maquinilla Los recortaba en cartón Y los entraba al altar Incluso que hasta En una ocasión Me dijo Santa Marta ¿Quién es esa? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y yo mismo era Que le ponía los nombres Yo mismo era Que lo bautizaba Yo mismo era Que creaba el altar Hasta que comiense A comprar cajas de muertos Y en el cementerio Y me hacían así Porque los cráneos Andaban era Como que era Un cementerio Que yo tenía en mi casa Yo tenía cráneo Hasta sin nombre ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad Tú buscabas cráneo? ¿Qué pasaba eso? Esos cráneos Yo los tenía Como ellos dicen En su mundo Muertos Para que sean Como quien dice Mensajeros de enviaciones Mensajeros de trabajo Ellos me decían Que si Por ejemplo Santa Marta Estaba trabajando Por otro lado El muerto Que trabajaba con ella Hacía el trabajo Que ella tenía que hacer En lo que ella venía Porque esa era la especialidad Que había en el altar Sería como que suplantaban El trabajo de otro Exactamente Él venía siendo En la plaza de Santa Marta Ese demonio Amén Que se hace pasar Como muerto Eso viene siendo Como un hilo de conexión Ellos tienen la fuerza De Santa Marta Trabajan igual que Santa Marta Exactamente Trabajan en el nombre De Santa Marta Y suben en el nombre De Santa Marta Y se visten igual Que Santa Marta ¿Están escuchando Los evangélicos Que están ahí? Pero es un demonio Que se hace pasar Por Santa Marta Porque ¿Qué le dijo Jesús a este catareno? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué le dijo? Legión Somos legiones Porque somos muchos O sea Los demonios No tienen nombre En realidad Estos nombres Vinieron Fue porque De Anteriormente En África En el tiempo de Colón Alabanza del Cordero ¿Qué hacían los africanos Para poder Servirle A sus dioses? Le ponían Dique comida Alante Pero en verdad El demonio Que era Que habitaba En ese cuadro Estaba detrás Los del vicio Eran detrás Que tenían que ponerlo Para que entiendan Esta parte Los hermanos Que están ahí mirando Los demonios Ellos se autoyaman Conforme a la fuerza Que han obtenido De un lugar Por ejemplo No existe demonio De vicio O demonio De brujería Ellos se autoyaman Con ese nombre Porque han hecho caer A muchas personas Con ese nombre Entonces Ellos están fortalecidos Ellos se autoyaman Con ese nombre Y se presentan Con ese nombre Amén En realidad No tienen nombre Porque En una ocasión La misma Silidanto Me dijo a mí En el yeso Que en verdad La veneran Me dijo a mí Esa no soy yo Yo me guardo ahí Porque es que Tenemos que ver A veces Que si un demonio Estó leyendo la Biblia No tiene nombre No tiene físico Amén Por eso dice En el salmo 115 Tienen ojo No ven Tienen nariz No huelen Tienen boca No hablan Entonces Que acontece Que ellos No son Lo que a veces El brujo cree Eso es algo Para ellos Entender Que hay cuadros Es para que ellos Puedan ver Que es un altar Porque los brujos 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 De verdad A veces no usan Mis cuadros Los que usan Son los que sube Y punto A veces hacen Un cuarto Hasta negro Mi alma adora Dios Cuando yo estaba En el altar Yo comencé a buscar Unos cuadros Que ni yo mismo Conocía Yo comencé a buscar Cuadros por internet Que me decían A mí Pero ven acá El altar Que está al lado Que supuestamente Era blanco Y el mío Era satánico Me decían Pero que el altar Que está al lado Tuyo Me está como cayendo Siento que no vienen Los clientes Siento Él se ponía malo Cuando entraba Al altar Que yo tenía al lado Él me decía A mí Pero que fue Lo que tú traiste Aquí Que yo me siento Tan Tan cargado Y era que yo Comenzaba a buscar Cuadros del macho cabrio María Padilla María Leoncia Yo comenzaba a buscar Como quien dice Hasta un cuadro Cuadro Exactamente Yo comencé a buscar Un cuadro Que era de que El mafioso De Colombia Supuestamente Este joven Y hasta ese Fui yo Y lo busqué Por internet Amén Y fui Y lo veneré Al avanza al cordero Ese espíritu Subía de una manera Que era con un ron blanco Un cigarrillo Una gorra para atrás Y los pantalones Por aquí Ese supuestamente Era él Es para que tú Te des cuenta Que como tú Llamas al espíritu Así mismo Ellos llegan Es tremendo Hay algo Prosexualidad Te metiste en esa vida Sí Porque era con un brujo Que yo vivía Dios mío Yo vivía Era con un brujo En realidad Ese brujo Era supuestamente La hembra de la casa Y yo era el hombre Porque esa es otra cosa Llegó una ocasión Que yo tuve que irme Para la capital Ok Y abandonar todo Porque yo no quería En realidad Estar con él Hasta que en una ocasión Cuando me voy Me llama Santa Marta Que el señor Reprende en nombre de Jesús Y me dice No, para que venga A ayudarme A poner la mesa De San Miguel Digo yo Bueno, eso no es nada Yo fui Y yo nunca pude salir Tampoco Pero sí encontré Otra persona Encontré Otro muchacho Que yo tenía Teníamos que hacer Una relación De tres El brujo Era la hembra Y el muchacho Y yo éramos Los hombres Padre amado Pero como tú entras Y anteriormente Te gustaban los hombres Yo tenía una atracción Pero yo sentía Como que Esa atracción Estaba mal No era tuya Era como Con espíritu provocar Exactamente Porque incluso me gusta Yo llegué a tener novia Y que te digo Que cuando Yo sentía Como esa atracción Y decía Pero ven acá Si yo tengo una novia ¿Por qué Tengo que tener Atracción por un hombre? Incluso que llegué A hacer cosas Innumerosas Y era que El espíritu de Anaísa En sus 25 vueltas Que tiene Me tenía envuelto Para ella sola Y Silidanto ¿Qué provocaba En tu vida? Es el de Milanto Era una maestresa Que en verdad Era chismosa Silidanto Era tanta Que yo Había momentos Que tú no me podías Hablar mucho Yo fácilmente Lo que me gustaba Era buscar un puñal O buscar algo ¿Por qué? Porque ese espíritu Cuando yo vivía Dentro de esa casa Había días Que cuando ella Llegaba donde mí Yo lo que quería Era matarlo A lo de la cama Yo lo que quería Buscar puñales Contarle Que ellos De yo asesinarlo Pero no era por eso Era que Estillán Con el espíritu Que yo trabajaba Que es En la rama De los guedeses Guedecitos Ese espíritu Estaba celoso Porque le gustaba Santa Marta Y como el brujo Trabajaba con Santa Marta Él decía Que él Era de ella San Daniel Entonces ¿Qué acontece? Que cuando ellos Se tenían que ir Para otra habitación A tener Vamos a suponer Su intimidad Que yo me quedaba En la habitación principal Él comenzaba A susurrarme Pero mira Como él te está haciendo Eso se llama traición Pero mira Ellos se fueron Y te dejaron aquí Yo hasta me hacía El dormido Para que ellos Se vayan Pero era Con la tristeza Y la amargura De que yo quería Salir de esa casa Dios mío Está fuerte Llegaron ocasiones Que yo Incluso me quería Escapar Y nunca pude Yo me quería Volar por la ventana De atrás Y las piernas Me temblaban Yo me ponía malo Hasta que llegó En una ocasión Que Aconteció Todo Y fue porque Yo tuve Dos sueños Y en esos dos sueños Yo veía Que yo estaba Como en un estadio Y mientras yo Alzaba mi mano Caían multitudes De personas Incluso yo estaba Con un traje Dije yo Al brujo El señor me está llamando Yo voy a ser cristiano Y él me dijo A mí Tú Un diablo como tú Pero tú tienes una corona En el infierno Tú no eres bueno Mira A ti no se te notan los cachos Digo yo Sí Se me notan Entonces Ahí fue cuando ellos Comenzaron A buscarle estrategia En mí De ir a hacer pacto Está fuerte este asunto Bueno si usted ha entrado En esta parte Ahora esto se pone bueno Porque ahora vamos a entrar En unos episodios Muy profundos Yo quisiera entrar atrás Y recorrer algunas cosas De tus experiencias De tus experiencias Las cuales tú viviste Sobre tu vida Ya en esta parte Pero tú te atreverías A decir Que la gente Que incurre en el homosexualismo Porque tiene un espíritu Sí claro O es una vena torcida Que no Es un espíritu Porque es que Lo que Dios hizo Lo hizo bien Dios es perfecto Porque si tú Eres por ejemplo Moreno Un mosquito acá Si tú eres moreno Todavía Por otro lado Quieres ponerte blanco O si tú Tienes por ejemplo Un llamamiento Que te ve bien Y quiere ya De que vestirte de mujer Porque tú sientes Que tú tienes una vena Que tú ibas a ser moreno Eso es mentira Eso es mentira ¿Qué pasó con su amigo Morra? El señor al principio Desde la creación del mundo ¿Qué fue lo que él hizo? Hizo pareja Hizo hombre y mujer ¿De dónde sacó a Eva? De la costilla de Adán ¿Para qué? Para que sea su costilla El hombre que me diga A mí Que el señor primero Hizo dos hombres Y que después vino Eva Y que después vino Lili Mire eso es mentira Hay que meterse bien A la profundidad El señor es perfecto Haciendo todo El señor no es Como dicen un loco Haciendo las cosas Que en realidad Tú dices Quieren distorsionar Lo que Dios ha creado A mí que nadie me diga Que no Que el que sé El que quiere ser homosexual Es porque iba a salir El hombre Eso es mentira Eso es un espíritu De homosexualidad Y eso es Viene siendo Las maestresas La primera que llega Es Anaísa La segunda llega Es maestresilí Amén La tercera Llega Lúban a pie Que cuando ellas Comienzan a hacer Este entorno El hombre que va sintiendo Atracción Por otro hombre Primero sale Anaísa A hacer el entorno Luego sale Santa Marta Que a envolverlo A envolverlo Exactamente Entonces sale Lúban a Para quemarlo Para sentirle el fuego De que necesitan Acostarse con un hombre Rápidamente A debaratarle Lo que se llaman Las hormonas Por atracción De un hombre Aumentarle las hormonas Para que se vuelva loco Exactamente Y busca un hombre Donde sea Puede ser loco Puede ser Que esté endrogado Que necesite cuarto Él lo va a buscar Como sea ¿Qué ganaban Esos demonios Cuando Tenías relaciones Con un hombre? ¿Tú te sentías Más fortalecido? ¿Te sentías ya Que te O sea Estabas en paz Después de acostarte Con este hombre? ¿Qué te digo? Porque en paz Si yo me sentía Pero habían ocasiones Que no era yo El ser venía Donde mí Y me tomaba Tres sentidos En esos tres sentidos Después que nosotros Terminábamos El mismo brujo Me decía a mí No fuiste tú Que tuviste relaciones Conmigo ¿Cómo que tomaba Tres sentidos? ¿Cuáles tres sentidos Tomaba? Los tres sentidos Era Lo que se llama Esto El tacto La atracción Y el parto Cuando estamos hablando De esto Primeramente Tú quieres tener Una atracción Al hombre Cuando estamos hablando De la atracción Es para poder Que te guste El momento Cuando estamos hablando De la otra parte Es para que Mientras tú estás En el acto Mi alma adora a Dios Tú te sientas satisfecho Te sientas bien Pero yo nunca me sentí bien ¿Por qué? Porque cuando yo terminaba Mi alma adora a Dios Que ya ese ser se iba Yo me tenía que trancar En el baño Porque ahí venía Otra maestresa Que es María Padilla Que era la que me tenía Envuelto En que yo tenía Que darle Aparte Lo de ella Yo tenía que Como dicen Jalarme el cuero Para atrás A nombre de ella Y ahí era que Yo me sentía satisfecho Tú tenías que Sobarte la doce Por decirlo así Exactamente Para que Para darte el ganso Para que Para que entonces Yo podía me sentir bien Por eso es que Yo digo que Hay que tener cuenta En cuanto a Esas cosas Que hacen en el baño Principalmente En el pueblo santo De Dios Porque es una maestresa Que no es nada más Una De ella Salen legiones A través de eso O sea Cuando una persona Se jala el ganso Eso es provocado Por una maestresa Que entra Por una maestresa El espíritu de la sirvia Eso es lo que provoca eso Exactamente Porque es que El espíritu de la sirvia No es como lo pintan El espíritu de la sirvia Es un chivo Que tiene mucho pene De hombre En varias partes En el cuerpo entero Entonces Que acontece Que este espíritu Principalmente Llega a la vida De un hombre Hasta que no le administran Liberación O no se No busca la manera De como buscar a Dios No es libre Todo le atrae O sea Que una persona Que se alegan Es una persona Que tiene un chivo Con muchos penes Exactamente Porque Porque ese espíritu Va trabajando primero Hasta que llegue En la maestresa Cuando llegan Las maestresas Después que El chivo operó Entonces Tú comienzas A caer en fornicación Que es Santa Marta Que provoca eso Tú comienzas A buscar mujeres En la calle Adulterio Que es adulterio Que Anaísa Que lo provoca Porque Anaísa Nunca se sentía satisfecha Anaísa nunca Se siente satisfecha En el sentido Es que ella quiere estar Con varios hombres Yo me sentía En ese mundo Que en el mundo Que yo estaba Yo quería buscar Más hombres Yo quería buscar Más hombres Yo me sentía Pero era Santa Marta Que me dominaba Y siempre decía Yo te estoy chequeando Hay algo que yo quiero Aclarar de esta parte Porque el chivo Tiene una representación Muy fuerte En el mundo espiritual El chivo Es incestuoso Está con mamá Con papá Con primo Entonces Cuando está el espíritu De la civia Este espíritu Lo que provoca Es que tú no te cohibas Tú puedes estar Con tu mamá Con tu papá Con tu hermana Con tu hermana No te importa eso Entonces eso es lo que provoca Este espíritu Si claro A ti te da atracción Hasta estar con tu hermana Si es posible Entonces por eso es que En el mismo progreso Cuando tú te desenfoca Del camino Y tú comienzas a buscar Lo que se llama El entorno En cuanto a las actividades Y te olvidas del centro Del primer amor Entonces entre ese espíritu Por eso tú ves que Hay muchas personas Que sus padres Violan a sus hijas Exactamente A sus hijos Este espíritu ahí Eso es terrible Sí claro Eso no tiene que ver con nada No es espíritu Y la gente no se sacia Hasta que no comete el acto Porque ellos se fortalecen A través de eso Exactamente Claro Y cada día más Lo pone a eso Lo pone tan adicto a eso Que incluso Terminando de fornicarlo O de estar en adulterio Ellos tienen que Jalarse el ganso Como dice Dios mío Para poderse satisfacer Y si no se satisfacen Entran hasta 7 y 8 veces Al baño Porque todavía Yo terminando De estar en el acto Con este brujo Yo a veces tenía Que incluso Apartarme del grupo Donde yo estaba Para ir a atender Esta maestres Dios mío Padre Celestino Esto es tan fuerte Me tenía así Ya me lo imagino Entonces En esta parte Ellos saben ya Que hay un llamado En tu vida Que Dios te está llamando Amén Que tú no te sientes a gusto Que tú estás Por una intención De dominio En tus sentidos Físicos O fisiológicos Por decirlo así En esta parte ¿Cómo yo te meten ahora A hacer patos? Tú no eras sanguíneo No eras algo de herencia ¿Por qué te ponen a hacer patos? ¿Y por qué tú tienes que entrar En esta vida ahora? Ok El pato realmente Era porque Yo decía Que yo tenía que ser El brujo más fuerte de Moca Yo tenía que ser El que quería Buscar el entorno De que todo Lo que se llama En la provincia de Moca Cayera a mí Por eso fue que La ambición al dinero Es lo que el problema Trae Porque me acuerdo yo Que cuando yo fui a Baní A hacer el primer pacto Que yo llegué allá Yo quería ir ahí A buscar un vaca Para el altar Y lo que fui Fue engañado Pero un vaca No es solamente Para tener clientes Exacto O para trabajar En algo en específico Para trabajar ¿Por qué un vaca Y no un demonio De eso de alto rango? Porque el vaca Yo entendía Que era algo sencillo Como para llamar clientes Pero que Cuando yo voy allá Que hacemos todo Me acuerdo yo Que ese día Me dice el brujo No Pero vamos mejor A darle unos cuantos millones Y digo yo Bueno está bien No hay problema Pero que el punto No era ese El punto fue Que ahí dentro Ya Santa Marta Tenía todo planeado A mí no me entregaron El vaca A mí no me entregaron El dinero A mí lo que me casaron Fue con Santa Marta El pañuelo mío Yo tenía que pasárselo Al brujo Y el brujo Pásármelo a mí Para unir los dos Al tal Porque estaban de guerra Había momentos Que yo no quería Salver del brujo Él se me acercaba Y yo le Yo lo Como dicen Los menopreciaba Como así Casado con una Maitreza Una persona normal De carne y hueso Se puede casar Con un espíritu Si Y puede tener Hijo también Si tiene Una esposa Si Pero si no Tiene una esposa Dios me Si tiene una esposa Todos los hijos Que vayan a tener Es de ese espíritu Por ejemplo Si Santa Marta Está en la esposa Del brujo Entonces lo que Hacen es Que Elía Y ella Hacen una conexión Para poder tener Brujo Ellos se casan En el mundo espiritual Y luego se casan Si quieren En el mundo físico Entonces después De ahí sale un brujo Con habilidades superiores Exactamente Ellos lo van preparando Desde el vientre Ellos van Preparando del vientre A la esposa Para cuando el niño Nazca Ya venga Con atracciones En cuanto a eso Le vaya gustando Lo que se llama La hechicería Porque allá Llegaron a llevar niños A presentárselo Al divino niño Y me dice El señor El padre De esa niña Que él no dormía Que él no se sentía bien Que era lo que pasaba Y era que Santa Marta Lo estaba envolviendo Para hacerlo Hombre de ella Y quitarselo A la esposa Eso es lo que pasaba Entonces cuando Tú te casas Con esta maestresa ¿Qué pasó en tu vida? ¿Te sentiste fuerte? ¿Jol de nuevo? ¿Te sentiste normal? ¿O comenzaste a tener ya Lo que son Visitaciones en sueños De un personaje Que se acostaba contigo? ¿Qué pasó contigo? Bueno Comenzaron a llegar Mestresas Lo que se llaman Guedeses Las Guedesas Comenzaron a llegar Eran unos espíritus Eran unos personajes Pero los Guedeses No son de sangre No les gusta Derramamiento de sangre Y tienen que ver con fuego No les gusta Derramamiento de sangre Pero que El Guedes Siempre para Encendido El que monta un Guedes Siempre para Como con una atracción Como que no se satisface Hasta delante de alguien Se desnuda Si en una mujer Se desnuda Y comienza a echarse Un ronco Lo que se llama Ají picante Para poderse sobar Su parte Y ellos sentirse bien Por eso es que El Guedes El que trabaja Con un Guedes Bucan Bucano ¿A qué se llama? Exactamente El que trabaja Con un Guedes Y no tiene como Entonces no está Montando a Guedes Porque el Guedes Es muy plebe Guedes habla Muchas malas palabras El Guedes siempre Le gusta hablar De la parte de mujeres De la parte Que le gusta esto Que le gusta lo otro Entonces No creo que una persona Que monta un Guedes Que se sienta bien Porque siempre quiere Buscar una atracción O sea una persona Que siempre vive hablando De pornografía Y cosas como esta De plebería Es una persona Que tiene montado un Guedes Que tiene un Guedes Dios mío Es la persona Que vive hablando De pornografía Que vive viendo videos Para poderse Jalarse el gallo Para atrás Es una persona Que realmente Lo está influenciando Un Guedes Dios mío Los Guedes Son conocidos Como demonios Que le encanta Mucho el dinero Exactamente Le encanta mucho Que lo vean Le gusta llamar Mucho la atención Exacto Entonces Dijiste hace un rato Que ellos comenzaron A visitarte ¿Qué provocaban Estos demonios Yo amanecía mojado O amanecía Que quería Tenía que levantarme Corriendo Para el baño ¿Cómo hacían Corriendo para el baño A orinar? A jalar el ganso Para atrás Dios mío Porque como ellos Vean que con la otra Maitreza Yo tenía ese Ese contacto Entonces ellos Querían buscar De esa manera También Hay algo Que la mayoría De gente Ahora mismo No conoce Y yo quiero Hablarlo acá Puntualizarlo Cada vez Que él Se jalaba El ganso Para atrás No era solamente Una eyaculación Lo que ellos Estaban buscando Cada vez que él Hacía esto Él estaba fabricando Algo en el mundo espiritual Por eso él habló De un casamiento De que se casó Con un demonio No se sabe Con cuántos demonios Se casó Al haber De que se casó Al haber este casamiento En el mundo espiritual A través de una masturbación O a través de relaciones Como este En sueño Íntima Se estaban fabricando Unos espíritus Que lo que reclaman Es la familia Por eso cuando las personas Muchas veces Tienen tipo de sueño Húmedo Con demonios Hay que ministrar A esa persona Con respecto a eso ¿Por qué? Porque hay demonios Que salen de esto Y estos demonios Reclaman lo que son herencias Por ejemplo Si esa persona va a tener hijos Que van a ser profetas, que van a ser hombres de Dios Esta descendencia que salió en el mundo espiritual Va a reclamar esto No solamente esto, sino también la finanza Por eso usted ve que la mayoría de brujos están en miseria No avanzan, no crecen Porque estos demonios que salieron de ahí Producto de una relación con demonios Lo que hacen es que toman las cosas de estos hombres Toman las bendiciones, toman la familia Y viven agarrando así porque son demonios Incluso me ha tocado ministrar Y hay personas que en el mundo espiritual tienen 20 hijos, tienen 40 hijos, tienen 50 Algunos tienen hasta 120 hijos En el mundo espiritual Producto de esta relación con demonios Muchas veces darse cuenta Entonces, te jalabas el ganso Muchas veces cuando amanecía Porque estos demonios provocaban esto en ti Provocaban, me desaborotaban las hormonas Yo tenía que entrar corriendo al baño A veces me decían ¿Pero qué con esos demonios? Aparte de la relación física Porque esa era otra cosa Que al ello ponerme a mí Que no me sintiera satisfecho Lo que me hacían era que Cuando yo terminaba de adentro Si yo miraba a alguien más Buscaban la manera de cómo yo poder Estar con esa persona Pero Santa Marta lo que hacía Era que me dominaba Para que yo no lo hiciera Dios mío Porque si yo hubiese estado solo Yo no sé ni con cuántas personas Yo estuviera acostándome ¿Tu patrona cuál era? ¿Cuál era la que tú le servías? ¿Ya Santa Marta con la que tú te casaste? En sí La que te dominaba por completo La que me dominaba por completo Ella era Santa Marta ¿Por qué? Porque Anaísa Lo que supuestamente me dijo ella Que le entregó Dice que el mandato Ya me entregó a mí por completo A Santa Marta Porque ya me tenía Porque como ya me hubiese casado Con Santa Marta Y ella como que ni se hubiese perdido Dice que el reino Entonces quedó Tijandanto Amén Como cabeza del altar que yo tenía Y Santa Marta del otro altar Tijandanto Amén Sí Que lo tenía en rama del Ogedes Está fuerte Tus experiencias Dentro de lo que tiene que ver Con pactos Realizados por ti ¿Cuáles pactos más Tú llegaste a hacer Y adentrarte? Te engañaron con el vacá Te engañaron con el dinero Entonces Hay una provocación Hacia tu sentido Tus hormonas se alborotan Pero ¿Qué pasa A la hora de tu trabajar? Había gente que iban al altar Y tú operabas de una forma diferente ¿Qué pasaba contigo? En realidad ¿Qué acontece? Que yo no me sentí satisfecho Yo tuve que buscar Otro Un gang Para que me pudiera trabajar Algo Porque yo me quedé con eso Ahí La atracción al dinero Me llevó tanto Tanto Que yo terminé yendo A un brujo De valiente En Boca Chica Allá me llevaron A una cueva Junto con el otro brujo Para que yo Experiencias Yo fui allá Fui a buscar El dinero Yo fui allá Decirle Yo lo que quiero Dinero Porque en mi mentalidad Estaba Era en yo Hacerle un palacio A los demonios En yo Mandar hacerle estatua Mucho más grande Que yo Matarle vacas Chivos Cerdos Todo tipo De lo que se llame Sangre Porque lo mío Era que si yo Yo incluso Me llamaba a ser Hijo de Satanás Que el Señor Lo reprende En nombre de Jesús Yo decía Que mi padre En fin Era él Que yo No me sentía bien Porque Era otra cosa Que cuando yo Vea que Un brujo Subía Una maestresa Así Todo blandita Yo decía Yo no me sentía bien A mí me gustaba Que la maestresa Subiera Que si tomaba Cerveza Le echaran sangre A la cerveza Comiera vidrio Subieran En el sentido De que se sintiera Que de verdad Hay un demonio En ese cuerpo Porque que hay Que no resisten Un demonio Por completo Entonces yo decía No pues yo no me siento Bien con esto Yo quiero sentir Que de verdad Se está montando Una maestresa En ese altar Que todo el que entre ahí Caiga Al suelo Y diga Aquí hay un brujo De verdad Entonces que acontece Que cuando llego allá Que él nos saluda Estamos todos ahí Hablamos Ese día nosotros Hablamos Con Varón Cementé Varón Fermenté Cuando estamos hablando Con este espíritu Nos manda directamente A lo que se llama La cueva Se varó Del cementerio Exactamente Allá nos lleva el brujo Y es para hacer el negocio Con este demonio Con este principado Cuando llegamos allá Que este demonio Me dice El brujo Tienen que llamarle El nombre de Lucifer Siete veces Que yo comienzo A llamarlo Y el otro brujo También Comenzamos Y a la última vez Que lo llamaba Vi que subió Un fuego De repente Como un fuego Que no sé De dónde fue Que subió Porque Por la sencilla razón De que tú tienes Que hoy ya lo metes Algo Que sople el fuego Pero subió Algo Que como Tú puedes ver Un fuego Subir Y algo Hablarte 3D Digo yo Yo quiero saludarlo Me dice el brujo No, no Digo yo Si yo quiero saludarlo Entonces Que acontece Que cuando acontece Todo eso Me dice el bueno Me dice el espíritu Cuanto tú quieres Dice el brujo Yo quiero como 38 Es muy poco Digo yo Bueno 38 cuándo Desde 8 millones Hasta que llegamos Al fin de 200 millones De pesos Cuando vemos La maleta Vemos el dinero Pero que acontece Ese no era el fin El fin era Que ya ellos Querían desaparecerme Por los dos sueños Que yo me hice Entonces que acontece Que cuando todo Comienza a irnos mal Nosotros no vamos Dejamos el dinero Porque el brujo Nos dice Tenemos que Buscar 7 días 7 días Haciéndole ceremonia A 7 demonios Que vienen Del infierno Que estos son Los que operan Estos son los mensajeros Los que vinieron A traer el dinero Cuando estamos allá Nada Él nos dice Que hay que poner Una sábana Con 3 velones Por tantos días Lo hicimos Cuando comienzo A entrar a esta habitación Yo sentía Que mi cuerpo No era yo Yo sentía Que mi cuerpo En realidad Cuando yo entraba Era como algo Que te oprimía De pecho y espalda Digo Esto no es normal Todo está peor Comienzan a llegar Problemas No vemos La situación De comer atarrado Con salami No vemos La situación De que no hay Ni para un velón Digo Pero ven acá Nada Nos dirigimos Nuevamente Con el brujo Y el otro muchacho Allá vamos Y nuevamente El brujo Nos manda a comprar Unos vinos Cuando estamos allá Que realizamos Absolutamente todo El brujo Nos prepara Los 3 vinos Y nos dice Tienen que llamar San Nicolás Del Sol A las 12 de la noche Cuando llamamos Este espíritu Me acuerdo yo Que esa noche Yo me bebo el vino Y yo quedé Sumamente embriagado El brujo Comenzó A impulsarlo Porque parece Que los 2 vinos Que él preparó Era para Para ver Quien caía Entonces lo que cayó Fue el otro muchacho El otro muchacho Él le preparó Fue una botella De zombi Él se contrallaba Contra la pared Él decía Que había una pared Había una puerta En medio de la pared Se hacía pipí Tuvimos Yo le dije al brujo Yo quiero Buscar la forma De como Sacarle eso Porque yo quería Llamar al brujo Para reprocharle Que fue lo que hizo Y mi mamá No fue un Un zombi Que lo golpeó Digo yo Pero porque lo golpeó Si yo te estoy pagando Mi dinero Entonces que acontece Que cuando sucede esto Digo yo Bueno Búscame tal cosa Búscame tal animal Búscame esto Que vamos a hacer este trabajo Me dice Santa Marta No Es que Ustedes mismos No se pueden sanar Tienen que llevarlo A otro lugar Cuando lo llevamos A otro altar Supuestamente El muchacho queda bien Que acontece Que cuando sucede eso Ya yo siento Que no puedo más Ya yo siento Que ya yo tengo Que salir de esa casa Y que En esa noche Me dice ella Ok Yo te voy a dar Unas vacaciones Para que tú Vaya y visite a tu familia Pero lo que ella no sabía Era que ya el señor Tenía un plan de salvación Cuando yo salgo De esta casa Al otro día Yo lo que iba Con mi mente Era de yo Hacer el altar Allí en Sabana Perdida Busqué la forma De cómo ponerlo Y mi familia Nunca me apoyaba Él me decía No ya yo no estoy Enbromando con nada De eso Hasta que en una Me topedó Con un culto Y en ese culto El señor Ya lo tenía Preparado Para que yo Venga a sus caminos Dios mío Pero antes de acontecer Todo ese trayecto Que nosotros vamos Me dice el brujo Como ustedes no tienen Para pagar Los 200 millones de pesos Uno de ustedes Tiene que pasar Para que el diablo Se los coma Y yo dije Yo paso yo Claro Porque como yo era decidido Me dice el brujo Tú no Tú no vas a pasar Digo yo Pero por qué Y estoy muerto de risa Digo yo Pero yo estoy contento Porque voy a pasar Yo tengo mi imaginación De que ellos van a ser millonarios Pero no lo voy a disfrutar Yo para dejárselo a ellos Para que ellos Le dieran a mi familia Pero que acontece Que Dios no lo quiso así Santo Dios Todo se barajó A todo el mundo Le daban dinero Menos Ariel Todo el mundo Buscaba millones Salían con fundas Menos Ariel Digo yo Pero todo lo que está aconteciendo Y lo que yo no entendía Era Que cuando El mundo espiritual Quiere hacerte un daño Hay mucho Que dentro del mundo espiritual No saben Que por qué No se le dan la cosa Y es que Cuando uno tiene un sello Que dice Propiedad privada de Cristo No hay diablo Que te pueda tocar Gloria a Dios Entonces Aquí es que uno sabe Que el que tiene el poder Es Dios Porque yo pensaba Que Satanás Podía más que Dios Padre amado Entonces tú entras A este culto ¿Qué pasó contigo? Porque tú ya De estar decidido A que el diablo te come Y un sin número de cosas Tú ahora Entrar en un culto Es algo como Chocante Porque tú Praticando brujería Y tú ahora De que en un culto Eso se ve como Raro Extraño ¿Qué te llevó ahí? Mi hermana El primero que se convirtió Fue mi papá Para la gloria y la honra Del señor Después que eso Se le quitó al tiempo Él Se convirtió Luego fue mi hermana Mi hermana Mi hermana fue Y ese día Que yo estuve allá Porque el señor Me dio un refrigerio También Yo llegué un domingo 24 de abril Y ese día Una tía mía cumplía Y ese día Yo me fui a beber Y el lunes Que pasó El lunes que pasó Yo me convertí Él permitió Como que ese momento Era para que yo Entendiera Que lo que yo No pude vivir Porque esa era otra cosa El brujo Me celaba Me celaba Hasta con la sombra Yo no podía salir Donde quiera que yo iba Él quería ir Llegó un tiempo Que hasta con mi madre Me celaba De un bolón Que le regalé a mi hermana Se armó un pleito Santo Nosotros teníamos Yo dejé allá Un Honda Accord Y me acuerdo Yo que ese día Yo estaba tan enojado Que yo ni sé Ni cómo yo llegué a la casa Yo lo que sé Que ese carro Yo lo aceleré Y me dice Santa Marta Era yo que lo traía Porque si él Lo hubiese traído Él El demonio Que ven El supuestamente santo Que venía encima de él Era para contrayarlo Del enojo que tenía Santo Dios Entonces ¿Qué acontece? Ya comenzaron a decirme Basura Que yo te saqué de lodo Que mira como tú me pagas Que tú eres una porquería Que tú eres esto Pero yo me di cuenta Pero el demonio Te dijeron eso Exactamente Yo me di cuenta Que era que el brujo No estaba montado Yo me di cuenta Que era que El espíritu Le tomó un sentido Y era el del habla Para hablarme A través del brujo Santo Dios Porque yo no le ponía caso Ella me hablaba Y yo normal Incluso yo comenzaba A chatear Y yo comenzaba Y terminó Si yo me voy Si esto Si lo otro El otro día Que hizo venirme Otro espíritu Llamado San Miguel Y me dijo A mí Darle un abrazo A tu papá Pero mentira Era para envolverme Y yo me puse rebelde Por total En esa casa Yo no quería estar Yo sentía que ya En esa casa Yo no pertenecía El señor estaba buscando La manera de sacarme de ahí Y para algo El día que tú te conviertes ¿Qué pasó contigo? Se manifestaron demonios Tiraste babas Y comenzaste a rodar Por el suelo Los demonios salieron ¿Qué pasó? Tú te quedaste normal Ese día que yo me convertí En todo normal Hasta que hicieron Una cadena En esa cadena Fue mi primera caída Ahí comencé yo a rodar Me acuerdo ese día Comencé a rodar Hasta que yo iba Todo lo oculto Y si tú Yo estaba al lado tuyo Búscame por allá Hasta que yo estaba rodando En todo lo oculto Era Mi proceso de liberación Fue muy fuerte Yo lloré Bastante Dios lo sabe Y hasta la fecha Le he llorado al señor Porque no quiero Volver para ese mundo Incluso hay personas Que se han hecho sueños Y me dicen a mí Yo me he soñado contigo Que el diablo Quiere ofrecerte dinero Parece Buscando la manera De lo que yo dejé Como para que Yo vuelva Otra vez ese mundo Dios lo sabe Por eso el señor A veces permite Como en la historia de Job Pero quita de todo Entonces ¿Qué acontece? Para que tú veas Mis siervos Que él no anda Detrás de dinero Él sabe A quién fue Que lo llamó Yo me tuve Que fundamentarle La roca Yo tuve que echar Raíz para abajo Para poder aguantar Estos ataques Que yo estoy aguantando Entonces En esta parte Ya para concluir Porque hemos extendido Mucho la entrevista ¿Tú has sentido deseo Nuevamente De alarte el ganso Después que tú fuiste libre? No ¿No han venido las batallas? En verdad ¿Has tenido la necesidad De acostarte con otro hombre? ¿O Cristo te libertó Por completo? Mira En este camino En este camino Nosotros tenemos algo Que si tú no buscas a Dios Fácilmente tú caes Aquí No te voy a decir Que hay momentos Que si se revoltean Las hormonas Pero yo le digo Carne Te reprendo Señor Tú sabes Que yo no quiero caerla ahí A veces hay momentos Que si Espíritu Me tiran dardos Para que yo tenga Nuevamente esa atracción Pero yo vengo Y lo mato Con siete días de ayuno Con tres días de ayuno Escucha Escucha misterio ahí hermano Los que están ahí mirando Ahora mismo Escuchen ¿Cómo tú matas Los deseos de la carne Cuando lleguen? Ayuno y oración ¿Qué dice la Biblia? Que este espíritu no sale Sino con ayuno y oración Yo me acuerdo Que el día de mi liberación En una oración de la tres Para que sepan Que la oración De la tres de la mañana Tiene poder A las tres de la mañana Comenzaron a aclamar En el tercer día Que yo iba Yo sentí que una sombra negra Iba Arreciando Que no quería salir Y ese fue el día Que el señor me libertó Yo sentía que esa sombra Se despegó de mí El viejo hombre Y ese viejo hombre Ha querido volver Pero cuando él quiere volver El señor me dice Mira Atento Métete Yo no me descuido Absolutamente de nada Porque el que es brujo Y sale de ahí Se descuida Búscalo Que aunque sea un espíritu Por ahí lo está rondeando Para que volviese el mundo Nuevamente ¿Qué consejo tú tendrías Para darle a ese pueblo Que se está mirando Ahora mismo En diferentes partes del mundo? Gloria a Jesús Mi consejo es Que en cualquier circunstancia Que tú estés pasando Ataque espiritualmente Que tú estés teniendo Mi consejo es Que tú siempre busques a Dios En ayuno y oración Que te vuelvas loco Buscando a Dios ¿Por qué? Porque esa es La fundación El fundamento Que nosotros tenemos El ayuno y la oración Sobre todo La obediencia Porque sin obediencia Ningún demonio Se somete Si tienes redes sociales Presenta Porque hay hermanos Que sé que van a necesitar Oración Para que ellos puedan Contratarse contigo En Facebook Pueden buscar Como Wirmen de la Rosa En Instagram Por igual Y mi número De WhatsApp Es 829 326 8368 Pues nada Si he llegado A esta parte De entrevista Te voy a invitar A que te suscribas Ahí en el botoncito rojo Le deja la campanita Hay una opción Que aparece Como todas Te das ahí Para que las notificaciones De cada entrevista Te puedan llegar Ahí debajo En la descripción Como dije al principio Hay un segundo canal Están también Las diferentes redes sociales Facebook Instagram Y TikTok Vaya ya hermanos Yo sé que usted Será bendecido Y nada más Que decir Chalón Que significa paz Y será Hasta la próxima Bye bye Chalón